Bueno, estamos ya trabajando en la sustitución integral del césped del Estadio Montefrío, después de haber finalizado la obra de colocación del pozo y depuradora y culminando ya un proceso de transformación del Estadio Montefrío y que esperemos con el deseo que a partir del mes de octubre de este año 2021 podamos disfrutar de estas instalaciones, el club y todos los vecinos del pueblo, con muchas ganas de que finalice, de ver el césped nuevo y poder ver esto lleno de niños y de personas utilizando estas instalaciones. Estamos hablando de una obra cuya colocación del césped, el riego integral, nivelación, pintado de grada, asciende a la cantidad de 300.000 euros, de las cuales 100.000 aporta el Cabildo y los otros 200.000 es aportación municipal. E insisto, es la última parte para poner a disposición, después de haber hecho los vestuarios que están a mis espaldas, poner a disposición del club y de los vecinos unas instalaciones de primer nivel. ¡Suscríbete al canal!